Sonson es el municipio de Antioquia con más museos fuera del área metropolitana. Entre ellos se destaca el Museo Pablo Jaramillo. Allí reposan las obras de este maestro del barro. Conocer este espacio es la invitación de la Agenda Cultural de esta semana. Desde el año 2009, a través de la Administración Municipal, nace la iniciativa de recoger la obra del maestro Pablo Jaramillo en un museo para la historia, tras la valiosa donación de más de 300 obras que el artista hace a su pueblo natal. El 4 de agosto de 2012 se puede haber realizado este sueño y se inaugura en la Ciudad de la Educativa y Cultural El Lago el Museo Pablo Jaramillo Sonson, como un regalo que en su aniversario 212 le hace el maestro Pablo y el municipio a la comunidad sonsoneña. Gracias a esta generosa donación, el pueblo colombiano y visitantes extranjeros han podido conocer y apreciar la obra del maestro. Este museo inicia su recorrido en la fachada principal del edificio, para seguir a través del hall del primer piso y continuar por una rampa que lleva al espectador al segundo piso, donde la ruta visual y táctil de sus obras desemboca en el área propia del museo. El Museo Pablo Jaramillo está ubicado en diagonal 7, número 13B, 111, en la Ciudad de la Educativa y Cultural El Lago. El número telefónico es 869-1120 y la entrada es gratuita. Su horario de atención es lunes, jueves y viernes de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 4 de la tarde, miércoles de 9 de la mañana a 1 de la tarde, sábados, domingos y festivos de 9 y 30 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 y 30 a 4 y 30 de la tarde.